Hoy ha cambiado de repente mi vida Es difícil compartir con mi viejita Y mi padre está muy triste, casi no quiere hablar Quiero despertar, caminar con mi guitarra a trabajar Quiero ver a mis amigos y abrazar A las personas que quiero y poder crear La música que nos da, la alegría de la vida A todo el mundo llegar y despertar las sonrisas Y mientras Dios lo permita, voy a cantar cada día La música que me inspira Y por eso hoy a mi esposa y mis hijos los voy a besar Todo el tiempo que tengo voy a aprovechar Demostrarles mi amor, son todo lo que tengo, mi felicidad No te preocupes papá, que esto pronto se termina Vamos a estar con mamá y con toda la familia No te preocupes papá, que esto pronto se termina No te preocupes papá, que esto pronto se termina Voy a abrazar cada momento que me queda A prepararme para una vida nueva Donde voy a reencontrarme con mi corazón Y le pido a Dios, que no falte nadie Cuando esto termine, que todos los pájaros puedan ser libres Y que todos aprendamos por un mundo mejor Y que volveré a cantar las más lindas melodías Y la esperanza llevar por medio de mi armonía Y mientras Dios lo permita La inspiración que Él me brinda Será cantar por la vida Y por eso hoy, a mi esposa y mis hijos los voy a besar Todo el tiempo que tengo voy a aprovechar Demostrarles mi amor, son todo lo que tengo, mi felicidad No te preocupes papá, que esto pronto se termina Vamos a estar con mamá y con toda la familia No te preocupes papá, que esto pronto se termina